¿Por qué eres gay? España, basta de este relato, basta del relato demagogo, basta del relato populista, basta de hacer creerle a la gente que van a ocuparles las casas o que la ocupación es un problema, porque no es un problema. ¿Y sabéis por qué no es un problema la ocupación? Porque no afecta a casi nadie. Y entonces, como solo el 0,06% de las casas son ocupadas, ¿qué sentido tiene siquiera preocuparnos del asunto? O siquiera decir que existe. La ocupación no existe, porque solo el 0,06% de las casas son ocupadas. Y ya está. Pero claro, también hacen una competencia desleal a lo que vosotros representáis, ¿no? A los hoteles y a los apartamentos, que sí que tienen licencia. Ah, y yo creo que están hablando de las personas que ocupan chalets y directamente los alquilan, ¿vale? Como le estaba pasando a la chica esta, creo que era de, no sé si era en Ibiza, en Tenerife, en alguna isla de estas, en Menorca. ¿Recordáis el caso? De la tía esta, que tenía OnlyFans, que había ocupado un chalet y encima lo estaba alquilando. Pero no os imagináis cuánto por vivir como me da la gana y hacer cosas inmorales. ¿Y sabéis qué? Que en mi fucking vida dejaría de hacer lo que me da la gana porque me critiquéis. Es que jamás, porque tú te vas a un trabajo normal y yo en mi vida voy a ir a un trabajo normal. Eso es, eso es. Era en Estepona. Era en Baleares, era en Baleares, seguro. Pasadme, a ver si lográis pasarme algún clip o algún TikTok donde saliese la chica esta explicando que ella tenía su casa y que la estaba alquilando y que no pasaba nada. Yo pienso que sí que tienen licencia. Ya, pero, bueno, pero ese tema no existe para nosotros. Ah, ¿no? Digo, nos preocupa, nos afecta, daña a la sociedad, pero nosotros no somos policías. Tampoco los vecinos, en teoría, ¿no? Los vecinos no tienen por qué ejercer la acción esa. Mira, yo sobre el tema de la vivienda... Creo que hay mucha respuesta por parte de nuestras instituciones y por parte de las fuerzas de seguridad. Creo que tienen muchas herramientas para lidiar con la gente que ocupa, para lidiar con la gente que no paga sus alquileres. Creo que hay muchas formas de lidiar con esto. Creo que tenemos que irnos a los datos que hoy venía en el tren sobre del INE. Mira, en este país solamente el 2% de las viviendas se dedican a los movimientos turísticos, para mí, legales. El ilegal es la administración, no el vecino el que tiene que asumirlo. Levanta la mano a Fra Blanco, por lo que entiendo que va a decir algo muy importante. Si está levantando la mano esta señora es porque va a decir algo muy importante, no me cabe duda. Lo he agregado, eso es una trampa, ¿eh? No, no, déjame. Venga, sí, que se explique, por favor, Luis. ¿Sabéis qué tanto por ciento de viviendas en este país están cerradas? El 15%. Bueno, llamarlo vivienda. Claro. ¿Dónde? El 15% de viviendas, Luis, están vacías o cerradas de incentiva. A que se abran, por favor. Vamos a hablar a Luis, que ha estado esperando para el centro. Esto no tiene que ver con el turismo, ¿eh? Esto es al margen. ¿Y por qué hay tantas viviendas cerradas? Porque no hay seguridad jurídica para los propietarios. Ya estamos con la seguridad jurídica. A mí me gustaría... No me lo puedo creer. ¿Cómo no va a haber seguridad jurídica, tío? ¿Cómo no va a haber seguridad jurídica para los propietarios, tío? Sí que la hay. ¿Cómo no va a haberla? Es imposible. No hay seguridad jurídica para los propietarios. Exactamente. Ya estamos con la seguridad jurídica. A mí me gustaría... Una cosa, de verdad. Al final, es decir, si un propietario sabe que su vivienda la alquila, le dejan de pagar y en dos meses... 0,06% de ocupación sobre 48 millones de viviendas... ¡Joder! ¿Cómo se saben los datos? España, basta de este relato. ¡Basta de este relato! Perdón, basta. Y además esta cadena constantemente lo denuncia. Estoy harto de este relato. No, solo el 0,06% de las viviendas están ocupadas en este país de 48 millones de viviendas. Basta ya del relato en el que se nos instenta convencer de que esto es sin problema. No hay seguridad jurídica en este país. ¿Vale? Te lo voy a decir casi rapeando, hermano. No pasa absolutamente nada. Estás totalmente seguro. Estás totalmente cubierto. ¿Vale? Si alguien deja de pagarte el alquiler, no va a haber herramientas para solucionarlo, pero es improbable que suceda. Así que te jodes. ¿Me entiendes? 0,06%. 0,06%. ¿Sabéis lo que me hace gracia? Le ha contestado Pedro Tamendi y me ha hecho mucha gracia su respuesta porque lo que le ha dicho es rollo de, ¿vale? Me parece muy bien esto que acabas de decir. Solo el 0,00022% de asesinatos por violencia machista sobre 24,5 millones de mujeres. ¡Basta de este relato! ¡Basta de este relato! Madre del amor hermoso. Esto es, esto es, literalmente comerte a alguien con patrón. Esta es la definición más clara y cristalina de que acaban de destruir por todos los lados, a todas horas y en todo momento. Sergio, lo habrán hecho sin querer, pero en España no hay 48 millones de viviendas, hay 26 millones de viviendas. Bueno, a ver. Lo importante no es el número de viviendas que hay. Lo importante es la estupidez demagógica de cómo afecta a un número muy bajo de personas es algo que no nos debería preocupar. Es cierto, los asesinatos que suceden en el ámbito de la pareja íntima son muy pocos o son muy minoritarios. Pero eso significa que no nos deberíamos preocupar por estas cuestiones. Esto significa que, por ejemplo, ahora mismo acaban de... Al niño este que acaban de apuñalar en Mocejón. ¿A cuántos niños de 11 años apuñalan al año? Bueno, entonces, como casi no apuñalan a niños de 11 años, ¿no? Como esto casi no sucede, como esto es algo, pues yo creo que es algo de lo que nadie se debería preocupar. Porque no pasa nada. Porque es algo que sucede de manera muy residual. Vale. Gato mata relato. Eso es así. Para que se entienda lo fácil y absurdo de este argumento. ¿Me explica ese 0,000022%? Claro, sale de aquí. La violencia de género deja 55 mujeres asesinadas y 56 menores y huérfanas. En España somos 24,5 millones. Ahí lo tienes, crack. Échale... Dale una vuelta a la estadística. Me quiere sonar, hay gente que le está echando en cara. Ese argumento es mío, a ver. Ese argumento lo llevamos usando bastante tiempo, ¿vale? Pero Afra Blanco utiliza la demagogia cuando le interesa. ...sobre 48 millones de viviendas en España. Basta de este relato. Basta ya de este relato. Perdón. Basta ya. ...la cadena constantemente lo denuncia. Basta de este relato. Más inseguridad jurídica es tener la vivienda en piso turístico y sin licencia. El miedo actúa. Y esta es la... Más inseguridad jurídica es... Es, 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 es... Tiene que entender una cuestión, que es que cuando el Partido Popular y Vox invisibilizan la violencia machista... Dios santo. Están ejerciendo violencia machista. Basta ya de este relato, Afra Blanco. Basta ya de este relato. Basta ya del relato de aterrorizar a las mujeres. Cuando solo son el 0,000022% de 24 millones, Afra Blanco. Basta ya. Institucional. Están negando los derechos humanos. Estáis negando los derechos humanos. Está negando a la ONU, a las naciones. Estáis negando a la ONU. Fíjate que, curiosamente, hoy hemos visto un hilo de la ONU donde precisamente decían todo lo contrario y por eso estaban chinados, tío, todas las charos de Twitter, tío. Ha sido curioso, ¿eh? Porque hoy, precisamente hoy, hemos visto un hilo que habría sacado la ONU donde dice Nadie está libre de experimentar violencia de género. Justicia para todas las personas sin excepciones, sin excusas. Y estaban todas las charos chinadísimas porque en lugar de mujeres habían puesto personas. Porque la violencia de género, según la definición que da la ONU y según la definición que da el Congreso de Estambul, también podría incluirnos a los hombres ya que son las violencias que se darían a razón de nuestro género. Es decir, que afectan desproporcionadamente a un grupo concreto. Y hay violencias que afectan desproporcionadamente a los hombres, según estas definiciones. Algo que aquí no interesa porque se está intentando generar el relato de que es algo que exclusivamente afectaría a las mujeres, ¿no? Entonces, esta señora aquí, por lo menos, está errada, ¿no? Cuando menciona a la ONU, me parece que no tiene todos los datos en orden. Unidas está negando... Negacionuismo. Está negando a las más de 1.200 mujeres asesinadas. Pero si esas son el 0,000, ¿no? Aquí no vale ese argumento. Para los que viven en la más absoluta inseguridad jurídica con respecto a sus propiedades, aquí sí vale el argumento de que como son muy pocos se joden, ¿no? Aquí sí valía el argumento de como son muy pocos se joden. Por cierto, que en el otro lado nadie está diciendo que como son muy pocas las mujeres maltratadas o como son muy pocas las mujeres asesinadas, que se jodan las mujeres y que no tengan ninguna protección. Nadie, absolutamente nadie defiende eso. Todo el putísimo mundo en este país está en contra del maltrato, está en contra de los asesinatos y está en contra de que se ejerza violencia en el ámbito de la pareja contra las mujeres. Entonces, evidentemente, evidentemente que estamos a favor de que existan políticas para proteger a las mujeres, evidentemente, señora Fra Blanco. A diferencia de ustedes que cuando se refiere a la ocupación, cuando alguien dice, oye, que esta gente vive en una absoluta inseguridad y no tienen medios para protegerse, y tardan años en los que pierden un dineral y se dejan la salud y la vida prácticamente hasta que consiguen sacar a alguien de una de sus propiedades. Y ustedes les dicen que se jodan porque son muy pocos. Que se jodan porque son muy pocos. Con el caso de las mujeres nadie dice que se jodan porque son muy pocas. Lo que dicen es que sus políticas, lejos de proteger a las mujeres, lo que hacen es crear redes clientelares de las que Afra Blanco y personajes como Afra Blanco beben y viven, ¿vale? Y que utilizan de forma demagoga la supuesta protección de las mujeres, pero lo único que se dedican es a pintar bancos de color morado y a poner puntos violeta en los pueblos. ¿Vale? Es de eso de lo que se está quejando la gente. La gente no está en contra de que se protejan las mujeres, a diferencia de vosotros, que sí estáis en contra de que se utilicen políticas más efectivas para defender las propiedades del personal cuando se le mete un ocupa, ¿vale? O cuando un inquilino te deja de pagar. Es que sois unos impresentables, tío. Y es que al final ya me caliento, tío. Me caliento solo. Me caliento solo. Me caliento solo. Venís aquí, me caliento solo. Voy a… Vamos a seguir. Está negando a los más de 400 huérfanos que han perdido a sus madres. Huérfanos que han metido a sus madres. Está negando… O sea, ¿tú te crees, tío? Que se puede estar en la tele y decir que hay un grupo político en España, ya sea Vox, ya sea el PP, ya sea tu madre en bicicleta, que está literalmente conspirando en contra de los niños huérfanos porque su padre se ha cargado a su madre o porque su madre se ha cargado a su padre. Los que silencian sistemáticamente los casos y los que intentan generar una narrativa a partir de la cual solo existe un tipo de violencia en el ámbito doméstico son estos personajes impresentables, mezquinos. No tengo adjetivos calificativos para llamar a las señoras como Afra Blanco, tío. Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad. Estómagos agradecidos, tío. ¿Cuánto cobráis? ¿Cuánto cobráis por la miseria humana que os dedicáis a sembrar por las televisiones? Caradura, que eres una caradura, hombre. A manos de personajes de sinvergüenzas de hombres. ¿Qué sinvergüenzas? Está negando lo que… Ha dicho de hombres. Porque son hombres. Yo creo que ha cantado para pleno, ¿eh? Yo creo que las televisiones la utilizan como títere del cual reírse, Sergio. No puede haber nadie con dos neuronas que se crea a Afra y su verborrea. Si eso es lo peor de todo, también. Si esta señora sabe que está haciendo demagogia y que está haciendo demagogia barata y que es una activista del 3 al 4 que no vale ni para limpiarse el culo. Esta señora lo sabe. Que lo que está diciendo es pura verborrea y palabrería y no tiene ningún peso real. Pero aún así lo dice. ¿Por qué? Porque esta señora está a sueldo. Porque esta señora es de profesión activista. Porque esta señora es del sindicato del PSOE State of Mind. Y ahí está. En todas las televisiones está siendo el token de... ¡Uy! ¡Perdone! Yo quiero decir una cosa con respecto a esto que acabo de decir. ¡Uy! Nosotros seguramente como vecinos hemos escuchado en ocasiones... No, Afra Blanco no lo sabe. No, Afra Blanco sí lo sabe. Afra Blanco sí lo sabe. Afra Blanco sabe exactamente cuál es el papel que tiene que cumplir en las tertulias. No es... ¡Ay, que soy tonta y he llegado hasta aquí y no sé ni lo que hago! No, 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 no. Claro que sabe lo que tiene que hacer. Quizás. Palices de hombres de... Perdóname. No, Lania. Perdóname. Cuando tú invisibilizas la violencia machista, estás ejerciendo violencia machista institucional. ¿Estás ejerciendo violencia? Punto y pelota. Y pero lo que te digo es que... Punto y pelota. Y por lo tanto, ¿me puedes dejar acabar, por favor? Es patético, tío. ¿Eh? Vale. Invisibilización de la violencia machista es ejercer violencia machista institucional y no hay más. Ay, cómo me gustaría tenerla delante, tío. Cómo me gustaría tenerla delante una tertulia de estas. Estar sentado un ratillo hablando con Afra Blanco. Es negar la llamada que ese padre ha sufrido cuando le dicen que a su hija la han asesinado. Pero lo que te digo es que... La han asesinado un hombre. Eso. ¿Eh? Porque son hombres. Son hombres. Tienen nombre y son hombres. Y tú callao. Eso es invisibilizar la violencia machista. Están invisibilizando la violencia. Esto es terrible. No comparto el contenido. No comparto el contenido. Ayer escuché a los portavoces del Partido Popular. Y que ha abrazado las tesis de la ultraderecha. Ha abrazado las tesis de la ultraderecha. Ahora sí que tienes que mirar esto para relajarte un poco y reírte. ¿Tú crees que me voy a reír? Dos marroquíes ocupan una casa en la Orotava. Canarias, inmigración. ¿Pero ustedes qué piensan, chicos? Vamos a ver. Sí, pero mira, van asuntos sociales. Asuntos sociales. Social no les ayuda. Oh, porque está en mi propiedad. Es mi propiedad. Grábame, grábame. Grábame, claro. Grábame. Grábame. ¿Están hablando marroquí o qué? ¿Cómo saben que estas personas son del norte de África? ¿Cómo saben que estas dos personas no son de Finlandia o de Portugal? ¿Qué foto? La poca vergüenza que tienen, ¿no? Sí. No, mira, mira, mira. La poca vergüenza. Sí, sí, sí. La gente que tiene su casa. Sí. Pero mira, el problema no. A lo mejor son chinos. Saca fotos. Sí, sí, sí. Sácame una de los huevos aquí. Sácame una de los huevos. Joder, qué vulgar. Qué racista. Terrorífico, la verdad, esta persona. Qué terrible. Los huevos. Sácame fotos. Los huevos, dice. ¿Qué coño aquí? Sácame una foto. Ya viene la policía, hombre. No, si no, si no. Si el problema no es ello, el problema es la ley. El problema es la ley. Pero no, que sácame fotos, dice. Si tú viste conmigo, ves como muy dicen que soy moro. No, 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 no. Racistando solo. No, no, no. Y se meten. No es lo mismo. El otro sacó la carta del racismo. Sabe que ahí la carta del racismo funciona. ¿What? No, es que a ustedes les molesta que me hayan metido en su casa porque soy moro. El rollo de no. A mí me jode que se meta cualquiera en mi casa, hermano. A mí me da igual. Ahí de, ah, no, tengo unos ocupas. ¿De dónde son? Ah, son de ahí, de Bicalvaro. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Si son de Bicalvaro, no pasa nada. Dice, ya que estamos fachosos, abro melón. Y si el hombre maltratador es un ilegal y además se ocupa, ahí cómo se defiende. Pregunta para Afra y Cía. Gracias, Elizabeth, por los bits. Pesito para ti. No puede ir, no puede. Usted tiene que ir a Asuntos Sociales. Y ahí le resuelven la parte de Asuntos Sociales. Ahí le dan la vuelta. No es mi problema, no es mi problema. Nos tiene acomodado. Lo siento. Vale. Que no es su problema. Será racista, insensible el tipo este. Aquí en Tenerife es un día sí y otro también. Si se mete un tío de Burgos en mi casa no me quejo, ¿lo ves? Es porque soy racista. Si se mete un tío de Burgos en vuestra casa, calláis. Pero cuando el que se mete en vuestra casa es de Marruecos, ahí sí que os molesta, ¿no? Ahí sí que estáis en contra. Es que el tío era de... Ahí sí que estáis en contra. Es que cómo sois, ¿eh? Es que cómo sois algunos. Si os ve, vamos, se pilla antes a un racista que a un cojo. Eso lo decía mi madre siempre. Te vas a reír si no van y vas a apreciar porque es una obra cinematográfica. A ver. No hay olvidado del sur de Europa, se alza el castillo de mi amo, el temido Conde Drácula. Soy su fiel cochera y esta noche les contaré sobre nuestras últimas maldades. Vale. Recientemente mi ministerio, en su infinita sabiduría, ha destinado 15.000 euros para estudiar la brecha de género en el uso de la bicicleta. Sí, queridos mortales, mientras les chupamos la sangre, nos aseguramos de que todo se haga en igualdad. Bien. Pero eso no... Me parece justo. No es todo. Hemos asignado 215.000 euros al traslado de muebles y papeles dentro del propio ministerio. Sí, 215.000 euros. No está mal, es una buena partida. Porque claro, la burocracia también necesita su cuota de sangre. Pero eso no es nada... Tú, qué guapa. El trabajo de IA es muy guapo, tengo que decir, ¿eh? Es muy guapo. ...al lado de los 725.000 euros que destinamos a investigaciones feministas en 2024. Es una... Sea lo que sea eso. Necesaria partida. ...para el final, 120.000 euros en un acto para conmemorar la primera ley de autor española desde la dictadura, que a tantos hombres y niños se ha llevado por delante. Muy importante. Hay que celebrarlo. Y mientras disfruto de cada gota de su vitalidad, las agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres se han disparado un 700%. Hostia, esto fue un temazo que no llegamos a comentar, ¿eh? Un gran hito que también podría apuntarse el tanto el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, tío. Rompiendo brechas de género en todos los ámbitos. Las penetraciones... Las agresiones sexuales con penetración, es decir, cometidas por mujeres, habrían aumentado un 700%. O sea, está muy, muy conseguido, ¿eh? Ostras, rompiendo techos de cristal allá donde van, ¿eh? Madre mía, qué maravilla. Solo tal vez estamos dejando una marca más profunda de lo que imaginan. Así que, queridos mortales, mientras caminan soles y borraches por las calles oscuras y solitarias, recuerden que siempre estamos observando, siempre estamos cerca y siempre estamos sediento. atentamente, la cochera de Drácula. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! Y ustedes son cómplices, cómplices de ese negacionismo. En un rincón oscuro y olvidado del sur de Europa... Ah, muy guapo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Es la realidad. Muy guapo. Muy potente. ¿Por qué estás gay?